ok hola amigos y amigas vamos a hablar del de este europeo voy a decir primero una cosa porque muchos algunos me preguntan oye pero el europeo sub 19 sub 17 esto y otro para que verlos no no ahora hay que decir esto si se trata de pasión en la vida cualquier cosa es por pasión sino si te gusta el fútbol de calidad que tiene que ver los europeos sub 17 sub 19 20 así los mundiales y así de cualquier otra competición porque vale la pena verlos porque de aquí se pueden ver primero grandes jugadas de futbolistas convencidos se puede ver intuir cómo crece un país futbolísticamente respecto a otro porque no es que hay que ver solamente lo que te resguarda de tu país hay que ver todo y además vale la pena verlos porque eso te sugiere lo que son futbolistas que pueden hacer hacer la diferencia que un día van a ser campeones cuando serán en los mayores en los clubes de todos modos en sumas a quienes les gusta el fútbol de calidad no pueden perderse determinados partidos y determinadas competiciones obviamente yo no me pongo a ver todos los partidos por ejemplo de este europeo España-Armenia yo no me lo he visto porque no es que después luego he dado un vistazo al al resumen pero digo aparte del resumen no es que me interesa la Armenia no es que me puede interesar más de tanto pero entonces de este europeo aquí le gusta el fútbol de alta calidad estamos hablando de calidad para entendedores que quieren ver el sea el hueco técnico individual sea 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 del punto de vista de la manera táctica de dirigir el equipo por parte del entrenador etcétera etcétera no pueden perderse este miércoles de de este europeo sub 19 no pueden perderse el partido entre España contra Portugal porque Portugal es ya un monstruo ya lo sabemos tienen títulos en esta competición en muchísimas otras competiciones si no acaso el Portugal en el sub 20 por ejemplo es uno de los mejores pero también propio por cómo juega individualmente por lo que está haciendo en este periodo y ya empezó ya ganó contra nosotros 3 a 0 y se va a enfrentar con un monstruo que se llama España que tiene también muchísimos títulos desde el sub 17 hasta los mayores tienen grandes futbolistas técnicos y tienen un grande esquema de jugar en suma son dos grandes equipos entonces que le gusta ver el partido de calidad muy técnico con grandes jugadas no se pueden perder este miércoles absolutamente España-Portugal es partidazo sin duda este va a ser partidazo yo doy preferencia a mi juicio a Portugal creo que Portugal tiene más un poquito más chance de ganar voy a recordar para quien no lo sabe que el Portugal ya ganó el europeo del año pasado entonces digo el año pasado España no estaba en competición del europeo de este europeo sub 19 en esta ocasión si está entonces ahora se va a ver esos dos grandes gigantes que va a pasar puede que empaten pueden que que uno de los dos gana pero la diferencia según yo será de un gol no creo que van o sea no creo que uno va a golear el otro creo que van a estar muchos goles eso sí me imagino tipo 4 a 3 3 a 2 algo así de todos modos sea como sea se va a ver un grande partido y creo que entonces vale la pena verlos yo doy por favorita el Portugal pero digo si gana España no me voy a sorprender porque la España de todas maneras es un monstruo los dos son monstruos son son dos dinosaurios nada eso es de todos los veo para la próxima y nada chao chao